Chuy, ¿qué es eso? No lo sé eso. Mira cómo ando. A que se eduquen. Así, por eso. Porque te portes bien. Yo tengo cocina, sigo. ¡Vale, mami! ¡Vale, mami! ¡Vale, mami! ¡Vale, mami! ¡Vale, mami! ¡Eso! Bienvenido, donde está el guarado, miren. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿De enguarado o no? Mira, se va a pelar así como está andando pelada, mira. ¡Ande! ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Dónde vas? ¡Ah, hombre! Pues no te lo voy a hacer. Para que se te quite. ¡Para que se te quite! ¡Sí, te voy a pelar así! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuándo se va a caer la niña? ¿Y si sabe esa carne de esta carne? ¡Sí!